Tres individuos fueron capturados en flagrancia en diferentes sectores de Barranca Bermeja con la incautación de tres armas de fuego como resultado de las acciones desplegadas en el marco de la estrategia en Barranca Bermeja La Seguridad Nos Une. En el primer incidente ocurrido en el barrio El Dorado, Comuna 1, miembros del grupo de apoyo granaderos avistaron a un individuo caminando por la zona. Al percatarse de la presencia policial, el sujeto ingresó a un establecimiento público donde se le realizó un registro que resultó en la incautación de un revólver calibre .38 con seis cartuchos. Un primer hecho se presenta en el barrio El Dorado de la Comuna 1, donde se captura un particular de 26 años y se incauta un arma de fuego tipo revólver calibre .38 con seis cartuchos para el mismo. En otra acción operativa dirigida a contrarrestar los delitos más impactantes como homicidio y hurto, las autoridades abordaron a un individuo en la avenida 36 para un registro de personas. Durante este procedimiento se descubrió que portaba ilegalmente una pistola calibre 9 milímetros con seis cartuchos. El segundo hecho se presenta en el barrio Palmira de la Comuna 2, en el sector conocido como de la Uso. Se logra la captura de un particular de 22 años de edad y se le incauta un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros con seis cartuchos para el mismo. El tercer arresto tuvo lugar el sábado en la vereda Pénjamo, vía el corregimiento El Llanito, donde un hombre de 44 años fue capturado en flagrancia con un revólver calibre .38 y seis cartuchos. Previamente este individuo había amenazado a varias personas en una finca cercana. Tras la audiencia fue enviado a la cárcel por el delito de tráfico, fabricación o porte de arma de fuego. El tercer hecho se presenta en la vereda Pénjamo del corregimiento El Llanito, donde se logra la captura de un particular de 44 años de edad y la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre .38 con seis cartuchos para el mismo. De resaltar que en este caso, esta persona venía intimidando con esta arma de fuego a sus vecinos propietarios de las fincas. Las tres personas capturadas, las armas de fuego incautadas y sacadas de circulación fueron colocadas a disposición de autoridad competente. Las autoridades aseguran que continúan con los operativos con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes del puerto petrolero.